Estas reuniones son buenas para fortalecernos y poder ver el tema de poder seguir trabajando en beneficio de lo que son los productores. Venimos a través de representación de los pequeños y medianos productores para poder ver y encaminarnos a lo que es el principal objetivo de todo agricultor. Principalmente el tema de la biotecnología, tratar de ver para que eso es un beneficio que es una gran necesidad que los países vecinos ya lo tienen y nosotros no podemos en este momento poder implementarlo o usarlo porque no tiene la legalidad en nuestro país. Tenemos que ver la forma de poder agilizar, de poder ver la homologización de todos esos estudios que están queriendo hacer porque la necesidad es bastante. El cambio climático está afectando mucho al productor. La producción que se está haciendo de ellos no está abasteciendo, no va a abastecer por tiempos en la sequía y ahora lo que son las inundaciones están perdiendo ellos su producción. Nosotros necesitamos producir, ya no sacar dos toneladas por hectárea, queremos sacar seis toneladas para poder salir de toda nuestra crisis que venimos pasando año tras año. Vemos también que entra mucho contrabando de soya y maíz y es por ese motivo, porque en otro lado tienen exceso de producción y por eso ya ellos lo venden barato y nosotros no podemos. Y es por eso que entra mucho contrabando donde nos afecta a nosotros los productores. Aquí no estamos en contra de nadie, de la gobernación, del gobierno, no estamos en contra de ellos. Si ellos nos apoyarían, ¿quién los molestaría? Nosotros necesitamos apoyo porque sinceramente el potencial va a ser siempre la producción, la producción y eso es lo que va a sacar adelante a todos los bolivianos. Y si tenemos apoyo al gobierno, magnífico, ¿quién los va a molestar? No hay molestia. Pero si no nos apoya, no nos escucha como siempre lo ha hecho, no escucha a los productores. Ya venimos del 2019 pidiendo y pidiendo y nada. La única manera es salir a protestar en las calles para que nos escuchen. Hemos visto que la biotecnología tiene mucha utilidad en otros países. Por ejemplo, el algodón en Brasil ellos sacan 40, 50 quintales de algodón, su rendimiento. Nosotros estamos acá una media todavía de 12, 15 quintales. En lo mejor de los casos, hasta 20, ¿no? Pero eso es utilizando la biotecnología. En el caso de las ollas, pues están por arriba de 4, 5 toneladas en los otros países. Acá seguimos con la media de 2 toneladas. En el caso del maíz, también estamos atrasados. Solamente pedimos que nos permitan utilizar la biotecnología que se utiliza en otros países. Bueno, he conocido gente de San Julián, gente del norte, de Chané, que son, digamos, productores que nunca lo había visto, ¿no? Y el objetivo es el mismo, ¿no? Pedir la biotecnología para todos, para los que siembran arroz, los que siembran maíz, los que siembran soya, los que sembramos algodón y los que otros cultivos que pueden venir, como la caña también, que es la biotecnología que están utilizando en otros países.